Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aquí en el Estado de México, el frío de plano no ha cedido. Las zonas más afectadas han sido el Valle de Toluca y las comunidades aledañas al volcán, donde las temperaturas han bajado hasta los menos 7 grados centígrados en la madrugada. En esta temporada invernal, el sector salud mexiquense ha brindado 161 mil consultas a menores de edad y más de 31 mil a adultos mayores. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.